¡Suscríbete al canal! ¡Con el barba de Luchito Azalea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Somos Adi Producciones! Rogaré al Señor para olvidarte Para no sufrir jamás, para no llorar jamás Rogaré al Señor para olvidarte Para no sufrir jamás, para no llorar jamás No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualito y así No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualito y así Rogaré al Señor para que no te vayas de mi lado amoroso No quiero que me dejes Si tú y yo nos amamos Hagamos un pacto de amor Y juramos ante Dios Nunca, nunca separarnos Cariño mío Y juntos gritaremos al mundo ¡Que triunfe el amor verdadero! No lloraré más No llora más Buscaré olvidarte Si tú no vas a cambiar Tú siempre serás igual No lloraré más, buscaré olvidarte Y si tú no vas a cambiar Tú siempre serás igual No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualito que el que vivir No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualito que el que vivir ¡Escucha! Mañana pasado te olvidaré Y cuando lo logre vas a llorar Y llorando, llorando te quedarás Sufriendo, sufriendo por mi querer Mañana pasado te olvidaré Y cuando lo logre vas a llorar Y llorando, llorando te quedarás Sufriendo, sufriendo por mi querer ¿Qué dirá mi amigo? José Hernando Zixco ¿Y el verdad o no? Vamos a ver, vamos a ver Así, así Con Jacky y Ben 10 testigos Así bailamos Y ahora sí, hombres y mujeres ¿Cómo dicen? Y esto es posible Bailamos así Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Pero por Dios, ¿qué tal estilo? Tenían que ser los únicos Picaflores del amor José Hernando Zixco José Hernando Zixco Bailamos así Hacer en Ohane